El reconocido periodista y analista político Federico Salazar escribió un estupendo artículo en el diario El Comercio, dando las razones por las cuales la primera dama de la nación, Lilia Paredes, debía afrontar la cárcel por la cantidad de delitos cometidos. Recordemos que esta semana se definirá un pedido de arraigo para Lilia Paredes por parte de la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo con el periodista, la primera mentira de Lilia Paredes fue negar su cercanía con el empresario Hugo Espino. La primera dama, Lilia Paredes, ha reconocido que conoció a Hugo Espino. Es el empresario de las licitaciones fraudulentas en Chota, Cajamarca. En su declaración ante la Fiscalía, la primera dama dijo que cuando iba a mi distrito a hacer alguna compra, allí lo conocí, a este ingeniero. Según Espino, en cambio, se conocieron a fines del 2020, y no haciendo compras. Federico Salazar afirma que la primera dama junto a su hermana se dedicaron a armar expedientes para hacer ganar obras a alcaldes corruptos que después les entregarían millonarias coimas. En esta trama corrupta están metidos casi todos los hermanos y sobrinos de Lilia Paredes. La señora Lilia Paredes habría sido una pieza clave en el negocio del soborno y el robo al Estado. Según Espino, ayudó a gestionar el decreto de urgencia 102-2021. Este habilitó dinero público a la Municipalidad de Anguilla, Cajamarca. El alcalde de ese distrito, José Nenil Medina Guerrero, está actualmente detenido, junto con Jennifer Paredes. Él venía cobrando coimas por obras desde el 2019, según la declaración de Espino. Las reuniones en Palacio no eran solo amicales. Jennifer Paredes le habría pedido a Espino que comprara un chip de celular. Era para Lilia Paredes, porque la primera dama temía ser chuponeada en sus coordinaciones. En esas reuniones armaban expedientes para presentar alcaldes dispuestos a compartir las coimas. El periodista termina refiriéndose a la descarada mentira que fue la postulación de un pobre campesino que en realidad era un vulgar ladrón. Nos engañaron con el cuento del campesino, el rondero, el humilde profesor. Lo que hay son clanes familiares dedicados a la ingeniería de la coima y el robo de los fondos públicos.